Renuncian de manera sorpresiva las reinas de belleza Miss Mundo Nicaragua y Miss Internacional. En un inesperado giro de los acontecimientos, las jovencitas que ostentaban los títulos de Miss Mundo Nicaragua y Miss Internacional han renunciado a sus cargos por razones personales. Osmerly Gutiérrez, quien llevaba la corona de Miss Mundo Nicaragua 2024, declaró Mi paz mental es mi prioridad, justificando así su decisión de renuncia al título. Por otro lado, Doriani Cárcamo expresó Tomar esta decisión no ha sido fácil, pero es la mejor manera para mi bienestar y mi crecimiento al anunciar su renuncia como Miss Internacional. La noticia ha sorprendido a todos en el mundo de la farándula, dejando a los seguidores de estos concursos de belleza especulando sobre las razones detrás de esta inesperada renuncia. Nos vemos en el próximo video oculta.